...que ganó la medalla de plata en los Juegos de Pekín. Escarioro lo tiene todo decidido. Salvo las bajas de Carlos Jiménez y José Calderón, el equipo que irá a Polonia no será muy distinto al que ganó la plata olímpica en Pekín. Bueno, casi todo decidido ya, sí. Como siempre, habrá más contentos, menos contentos, pero es importante haber reflexionado, haber hecho con seriedad y con escúpulo todas las consideraciones, los estudios, el análisis que teníamos de hacer y a partir de ahí a trabajar. Ya que estamos en campo, ¿alguien de Unicasta ahora? Sí, ahora. Pueden ser Cabezas y Berni. El que estará seguro es Jorge Garbajosa, su discípulo en el Kinki de Moscú. Estoy cometido aquí en Polonia.